¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su espacio Encuentros 3.0. En nuestro primer programa tenemos una invitada súper especial que en lo personal quiero y admiro mucho. Es una diseñadora muy importante en el suelo de Puebla a nivel nacional y ya también internacional. Ella también es directora de Miss Hair Puebla, Paola Yartallo. ¡Hola César! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda presentación! Y bueno, yo feliz de estar en tu primer programa. Muchas gracias. No, gracias a ti por el tiempo, por el tiempo que nos das para poder compartir con la gente emprendedora esta experiencia, este caso de éxito que eres tú. ¿Nos podrías platicar un poco de cómo comienza y qué inspira a Paola Yartallo? Bueno, si te voy a aportar como mis inicios y por qué estoy aquí y qué es lo que hago, ¿no? Como bien dices, soy diseñadora de alta costura. Me dedico hace más de 20 años a esta profesión que me ha dado tanto. Y bueno, ¿qué me inspira? Me inspira todo César. Me inspira desde un viaje, desde un lugar turístico, desde una persona, desde una de mis reinas de belleza. Todo te puede inspirar realmente. Desde leer un libro, una pintura, todo lo que sea arte, bienvenido. Y bueno, últimamente, mis últimas colecciones se han basado en sus novios. Ok, qué padre. Oye, como caso de éxito, ¿nos podrías platicar qué es lo que apoya a Paola Yartallo, los obstáculos que has tenido dentro de tu carrera y cómo los has enfrentado, cómo los has resuelto? Claro. Bueno, como diseñadora de alta costura y siendo mujer, sí te enfrentas algunas veces obstáculos. Es un gremio muy pequeño donde realmente somos, yo creo, muy pocas las personas que destacan, que logran destacarse y ha sido a base de esfuerzo, de constancia, de no quitar el dedo del renglón y de superar los obstáculos que se han dado. Te puedo comentar algunos de mis obstáculos en mis inicios. Obviamente, mi madre era diseñadora. Entonces, yo tenía que cargar un poco el apellido en los hombros y superar eso. Entonces, yo creo que sí, más que un obstáculo, un reto que creo que se ha logrado bien hasta ahora. Muchas felicidades. Oye, ¿nos puedes platicar un poquito de lo que fuiste a hacer que a mí me sorprendió mucho cuando me enteré por amigos, por las redes, por estados que subiste tú, lo de Kosovo? Claro. Bueno, aparte de ser diseñadora de moda, soy la directora del certamen más importante de Puebla, que es Miss Earth Puebla. Y, bueno, mi reina de belleza fue designada para representar a México, obviamente con los dueños y con todo el trabajo que hemos hecho en Europa. En este caso, nos tocó ir a Kosovo y, bueno, se logró la corona internacional. Puebla destacó a nivel internacional en Kosovo y tenemos unas semanas que acabamos de avanzar apenas. Y, bueno, estamos felices de la vida por el resultado y todo terminaba hace muchos cohetos y mucha constancia. Muy bien, ¿no? Muchas felicidades y humildad. ¿Es algo que tú ya imaginabas? ¿Algún día llegaste a imaginar llegar tan lejos? La verdad, no. Nunca lo piensas y todavía como que no me caigo el 20 de que están sucediendo las cosas. Una cosa siempre va a llevar a la otra, una puerta te va a abrir muchas más. Entonces, lo que yo le puedo decir a tu público emprendedor es eso, que se atrevan a abrir las cuentas porque tú no sabes lo que pueda haber detrás. Bueno, amigos, este fue el programa de hoy, el caso de éxito que presentamos a la diseñadora y directora Paola Yaptayo. Sigan en sus redes sociales, aquí van a aparecer en el video. Y recuerden, esto es 3.0 y el límite de tu negocio, tú lo decides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!